Bueno, hoy en día vamos con la misión de lavar el carro en cuarentena, ya que todos los carwatches están cerrados, solo están los lavados automáticos. Son las 9 y 6 de la mañana. El carro anda todo lleno de polen de los árboles, anda sucio, blanco, entonces queremos irle a dar una lavada. Entonces esa es la meta de hoy día, a eso es a lo que vamos. El carwatch está bien cerquita de donde yo vivo, entonces vamos a ver si está abierto porque hay veces que no está trabajando, pero bueno, esperamos que sí, hoy sí. El carwatch se encuentra en una gasolinera, entonces vamos a ver, esperamos que esté abierto. He venido algunas veces y pues está cerrado, pero creo que hoy sí está abierto. Vamos a ver. Ojalá que sí. Sí, yo creo que sí porque hay... Vamos a ver. Bueno, venimos aquí, tienen varios precios, el mejor es el de 15, vamos a agarrar el de 15. Vamos a ver. Vamos a sacarlo en las tarjetas. Lo ponemos en el parqueo. Vamos a sacarlo en las tarjetas. y bueno ya compramos no no recibo base que el papel haya tocado otra persona o pueden ver cómo está el carro sucio pero ahorita vamos para adentro ahorita le está echando agua por abajo si no me equivoco dice que paremos que lo hagamos para atrás ok lo está enjabonando vamos a ver que más hace este carwatch es uno de los mejores automáticos el drone viejo este como bien actualizado o sea los deja bien bien bonitos los carros el drone viejo este carroso está más por ya no 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 y